Los animales con el mejor oído del planeta. Existen algunas especies del reino animal que escuchan mejor que el ser humano. Por ejemplo, el murciélago. Los expertos explican que estos mamíferos voladores emiten sonidos que, al chocar y rebotar con el entorno, son nuevamente captados por el cerebro del animal, lo cual genera un mapa que les permite encontrar alimento o no chocar con algo o entre ellos al volar. El gato. Además de escuchar frecuencias muchísimo más bajas que el perro, los gatos poseen 30 músculos diferentes en las orejas que les permiten giros de hasta 180 grados para percibir mejor el origen de los sonidos. Las palomas. Gracias a su sentido del oído, son capaces de anticipar tormentas mucho antes que la mayoría de los animales.